Nos encontramos en el stand de Balmec con el ingeniero Leandro Terzic, el director general. Bueno, no es la primera vez que se presentan en la Expo AOG. ¿Qué expectativas tienen para este año? Para este año, como los años anteriores, la expectativa es mostrar el trabajo que realizamos año tras año para la provisión de la industria gasífera y petrolera. Vamos a mostrar todos los productos que estamos fabricando hoy en día y obviamente las nuevas soluciones que estamos brindando, que suelen ser ampliaciones en diámetros y en series de las líneas ya existentes o algunas otras cosas nuevas, como es en el rubro de automatización y sistemas de control. Así que aprovechamos para mostrar todo lo que tenemos en cartera. ¿Hasta ahora cómo ve la convocatoria? Bien, la verdad que bien. Vine ayer por la tarde y hoy desde las 3 de la tarde y la verdad que se ve buena cantidad de movimiento. Así que, bien, la expectativa es buena. ¿Es importante para las empresas tener este tipo de posibilidad de mostrar en una Expo todo su trabajo? Sí, es importante. Por lo menos para nosotros que tenemos esta modalidad de exposición, que es mostrar el producto. Además de la parte institucional, nos gusta mostrar que la gente vea porque es una oportunidad donde a veces nos cruzamos con los usuarios del producto y es bueno hacer un intercambio técnico y aprovechar el momento. Más allá del institucional, también de la parte técnica sirve y mucho. Por eso es que mostramos por lo menos un producto de cada línea.